Un proyecto que nació hace tres años, con todas las limitaciones que tiene implantar en un pueblo de esas características del mundo. Voy a intentar ser rápido. Bueno, simplemente esta primera parte, esta primera introducción que quiero hacer es un poco, sobre todo para la gente que no conozca este sureste de León, pues un poco dónde estamos, dónde estamos ubicados, cómo es esta zona, qué hay, qué debilidades, potencialidades, un poco para entender por qué el proyecto de Playa 220 en Balecí. Bueno, pues un poquito aquí tenemos la comarca de Sagundo, donde está situado Sagundo, Mansilla, como dos núcleos centrales y el núcleo de Balecí. Y bueno, pues, si algo se puede decir de esta comarca, es que es una zona de transición. Nos identifican más por lo que no somos que por lo que somos. No somos Rivera, no somos Elcano, no somos Campos, no somos Bañes, no somos Regadillo, no somos... Casi la comarca de Sagundo se la conoce por lo que no somos, más que por lo que somos. Y somos, quiere decir, somos. Entonces yo, por eso, en mi tesis, lo... Miramos una zona de transición, pues entre la montaña y queda de Campos, entre la ribera y la llanura, entre el secano y el regadillo, entre Entre. Pero los de Entre también van a decir, no solamente Teruel existe, sino estas zonas también existen. Pasan en otros lugares de León y de Castillo y León, pero, por ejemplo, de lo que yo tengo estudiado, León es una de las zonas más marcadas. Esta zona nuestra no es nada de lo que lo rodea, de lo que tenemos alrededor. Bueno, pues un análisis previo de la situación en la comarca de este Sagún, en base a potencialidades y debilidades. Rápidamente, para simplemente, para que podáis entender por qué el proyecto detalla 200 grados. Bueno, la comarca de Sagún, aquí tenéis unos datos, bueno, de modeladores, densidades de población, grado de ruralidad, tasa de dependencia, pero no la comarca de Sagún, sino prácticamente a toda la provincia de León y casi hasta la propia capital. Bueno, pues, una tasa de dependencia, una población mínima, unas densidades, no quiero decir, son útiles. Se fue conocido como un desierto democrático, por mucho que la Unión Europea hoy en día diga que, no, menos de cien habitantes, bueno, que hay menos de una habitantes por kilómetros más grado. Entonces, esta es una de las debilidades. Otra de las debilidades que tenemos es que es una economía poco diversificada. Eso es lo que nos hace bastante débiles a la comarca de Sagún. Agricultura, una mínima industria agroalimentaria, cuando digo, cuando digo, se hablar de industria agroalimentaria, como que esto fuera siro, siro se llama, siro, talera siro, lo haría en Ávila, o no, el que hace cuatro pasta se portaliza o el que hace vino en Villeto, sabe, que es cierto este, no. Y después unos servicios primarios de construcción, una casa rural, algún bar, alguna localidad, encima. La economía, poco, es una debilidad. Pero vamos a dejar de ver lo malo y vamos también a ver lo bueno, que es otra de las problemas que tenemos en esta marca, que no vemos nunca lo que tenemos como potencialidad. Y la principal potencialidad en esta marca nuestra son las comunicaciones. Por carreteras, por ferrocarril, las telecomunicaciones. Ya les gustaría a los de Boca de Huérgano, que son reserva de la biosfera, tener fiel la óptica. Por ejemplo, tener tres autovías, es decir, si hubiera su mapa, estas tierras de campos, Mansilla, Saúl y... Perdón, Mansilla, Saúl y Castroveda de Valmadigal, Marecillo, por ejemplo. Este triángulo es un triángulo de comunicaciones, dos autovías, dos nacionales, ferrocarril... Quiero decir, desde este triángulo estamos comunicados con toda España. Es decir, para situar industrias, para situar lo que hiciese falta. Y no para situar nada, sino para llegar, simplemente para llegar. Otras potencialidades que tenemos importantes, ¿no? Y que nosotros vivos para nuestro proyecto, recursos naturales. Todavía hay, rendatura, flotaciones de caza, pesca, madera, micología, mitología... En fin, tenemos una comarca muy diversa, como es la propia provincia de León, en muy poco terreno, en muy poco espacio, pues tenemos una cantidad de hábitats y de situaciones naturales muy diversas, ¿no? Humedad, recursos culturales y patrimoniales, pues... Impresionantes que vas a cualquier pueblito. También vamos a dejar un poco, aparte, todo el tema de las guías turísticas, porque parece una guía turística, ¿no? El Sabú, y parece que solamente existe la Peregrina, Santiso, no sé qué... O Grajal, que solo está el castillo. No. Vas por Grajal, yo, a ver si alguna vez, por donde te va algún tipo de guía de este tipo... Rincones, cerraduras de puertas, fuentes que están ahí olvidadas, una chocera, es decir, esos recursos que no se venden, pero que aún están, y son muy vendibles, porque el castillo de Grajal lo hemos visto 20 veces, pero el rincón que hay en la casa de la tía... No estoy inventando, no, de la tía Domitila, donde se sentaban en el asolar antiguamente, que está todavía ahí, pues... Eso nadie sacó una foto ni nadie lo puso en una vida. Esos recursos patrimoniales también son importantes, aparte de los grandes. También en Santiago, arquitectura civil, religiosa, y sobre todo el patrimonio cultural y material. Fiestas, tradiciones, que sí que es verdad, que hoy en día se están volviendo a revitalizar, pero que incluso algunas han estado, han estado, pues, en la norte de la extinción. Hablo de Guarilla, hablo de Sabú, todo el tema del material que tiene, etc. Y después otros recursos, las denominaciones de origen, productos agroalimentarios importantes que tenemos en la comarca, que hay que explotar, ¿no? Y ahora voy a hablar de las claves, ¿cuáles son las claves, a mi punto de vista, del no desarrollo, que lo de subdesarrollo parece que no queda bien, ¿no? Del no desarrollo. Y remarco el uno porque va a ser así de importante. En primer lugar, la expresión sobre hacia lo rural. Si se fijan en la definición de la RAE, de lo rural y urbano, ahí pueden entender rápidamente el ejemplo de lo que nos están diciendo de urbano y lo que nos dicen de lo que es rural. Lo coge un niño de 10 años y ya desde los 10 años, que empieza un poco a entender lo que son las definiciones, está viendo que lo rural es todo relativo y lo urbano es todo positivo. Comprueben como lleguen a casa y del diccionario de la RAE. La economía poco diversificada, una inactividad política por parte de los representantes de los que me incluyo, pues que no. Unos servicios básicos y especializados que no tenemos, prácticamente antes de desaparecer, eso es muy importante, ¿no?, para fijar población. Un nul aprovechamiento de los recursos, esto es culpa nuestra. Es decir, aquí las culpas hay que repartiéndolas, esto sí que es culpa nuestra. Y una descapitalización humana. Yo creo que esa es la clave del no desarrollo de la comarca. Es decir, pues no hay gente capacitada, malita de la comarca que tire por salir de esos recursos, esa debilidad, esa economía poco diversificada que se basa en la agricultura y la ganadería, pues no hay gente, no hay un capital humano y muchas veces los pocos capitales humanos que hay pues tampoco les sabemos aprovechar. Pero esta es la clave. La clave es culpa nuestra. Esa es la palabra no. No valemos, no podemos, no somos nada, no, no. ¿Para qué va a venir el médico si somos diez? No, no, no. Eso es culpa nuestra. Quien nos ha llevado a eso, sí, pero eso es culpa nuestra. Entonces, con el proyecto, y ahora ya empezamos, con el proyecto que estamos intentando hacer en Vallecillo, lo que queremos es transformar ese no en un sí. Es muy complicado, pero bueno. Y vamos a hablar un poco del ejemplo del municipio de Vallecillo que tiene dos localidades, Vallecillo y Villeza, que está situado aquí, como veis, y este es el mapa, un poco de, el mapa del municipio. Es un municipio de los más pequeños y pobres a nivel económico de la comarca, ¿no? Aquí tenéis algunas vistas, ¿no? Si la comarca tenía cinco habitantes, ocho clave, antes por qué un otro clave, a veces tiene cinco. Es decir, pues a nivel de escobar o de municipios pequeñísimos, ¿no? Sí que es verdad que hay una población muy joven, pero, bueno, hay gente que ha apostado como yo, pues quedándonos a unir en el pueblo y todo lo otro. Un niño de un lado, dos niños de otro, pues al final, pues no. Suma, ¿no? La agricultura, la economía, lo mismo, agricultura, ganadería, la pequeña industria alimentaria, una bodega de vino. Sí que ahora, hace cuatro años, tenemos una pequeña industria de reciclado de caucho, bueno, eso pues ha generado que algún matrimonio más siquiera en el pueblo, pero tampoco el desarrollo va a por ahí, porque si trabajan 20 personas ahí, del pueblo solo son dos, y es decir, las tienen de fuerza, ¿no? Y unos pocos ser serviditos. Pero a nivel, estamos como el resto de la comarca, ¿no? Es importante, respecto al tema patrimonial, básico para el proyecto que vamos a ver y que estamos desarrollando, pues un poco en Vallecillo, el patrimonio artístico, incluso en la mayor parte de los pueblos, se atinge a la iglesia, ¿no? Patrimonio artístico histórico, también, pues como vemos, pinturas mundales, etcétera, un único patrimonio documental que se conserva, se conserva en el pueblo, en Vallecillo también, es un poco, uno de los pocos pueblos de señorío que se conserva, ¿no? Que están documentados en la comarca, bueno, pues con capilla funeraria de los documentales, bueno, etcétera, ¿no? Como podéis ver, un rico patrimonio endográfico, si valoramos un poco el otro patrimonio, el endográfico, pfff, esto no lo valoran ni los dueños, en fin, ni los dueños de esta fuente, que es una fuente del siglo XVI, por ejemplo, pues está ahí, es una fuente estructural arquitectónicamente los arquitectos es espectacular, pues su construcción de donde vienen, las canalizaciones, bueno, parece una obra de ingeniería de la semana, es de lo que se trata, ¿no? Conservación, todavía, de arte, arquitecturas, mide elementos constructivos en belleza, singulares, un patrimonio natural importante, somos, tal vez, una cepa, tenemos el animal volador más grande del mundo y no podemos explotar, la gente va a ver el animal de Sáfrica, pero aquí nadie viene a ver, nadie, perdón, sí vienen a ver a Montagas, pero no nos quedamos nosotros con los beneficios, se quedan las grandes empresas que les traen a los chinos a pasar parcan ahí a Vigente del Camino el Yer y les tenemos ahí en furgonetas y nosotros no, nos comemos un risco, y no vienen a comer aquí a Aracá, a Vallecillo, se ponen otra vez al parador de San Marcos, y después un rico patrimonio inmaterial como todos los pueblos, Peque Conservar, Reflexión de la Sanga, Pasto Largas, los yotos, y la astronomía como todos los pueblos, la zona de la comarca, etc. Entonces, el proyecto Playa 220 quiere cambiar esto en esto. Es decir, gente que ha venido de fuera, en concreto de la Universidad de Alicante, que nos explica, y ha visto, porque parece que esta comarca nuestra tiene que venir de fuera a decirnos lo que valen, gente que ha venido de fuera y ha visto la potencialidad que tiene Vallecín, pero podía ser Calzada, Cañeras o Brajá, un pueblo de la comarca de Calde. Es decir, y en concreto, como curiosidad de comandadota, había arquitectos de la Universidad de Alicante que vienen y se quedaban emocionados como vivían en una casa de barro y eso se soldaba. Y es que abandonaba y se significaba hace 30 años agua, vientos, etc., y se tenía todavía menos, y se soltaba. O como entraba en una bodega y se imaginaba una bodega de roca, de pie, sino que no es una bodega de tierra, y la dijera al final. Y este es el Proyecto Playa, ¿no? Y bueno, pues en el propio logotipo del Proyecto Playa 220 220 se ve un poco, ¿no? Es decir, de unidad y algo que hay que labrar, que cultivar, que hay que cuidar, si se cuida, si se cultiva y se labra y se acondiciona, pues podemos obtener algo. Mucho o poco, no lo sé, pero algo sí, sí, que se puede obtener. Bueno, ¿quién participa en el Proyecto Playa 220? Pues en primer lugar, el Ayuntamiento de Vallecillo, bueno, no en primer lugar. En primer lugar, el Ayuntamiento de Vallecillo y la Universidad de Alicante. Son las dos instituciones que empezamos en este proyecto. Profesores de la Universidad de Alicante y de Arquitectura se pusieron en contacto conmigo como representante del Ayuntamiento pues para iniciar este proyecto, ¿no? Como anécdota, todo surgió, pues como surge en muchas de las cosas en esta comata, a través del Camino Santiago. El Camino Santiago sabéis que es la ventana que tenemos abierta al mundo, al mundo, pues pues estos profesores se hicieron en el Camino Santiago y al pasar por tierra de... Fijaros que el camino es largo, que tienen donde elegir. Eso es como cuando vas a una tienda de ropa y vas a... No voy a decir marcas, y tienes ahí pantalones para elegir los que quieran. Y de todos los pantalones que había en la tienda, solo se fijaron en la comarca de tierra de Campos, Leonesa y Sahún. Es decir, desde... Desde... Les encantó desde el Burro salió esta zona, ¿no? Y en concreto, Sahún y el ámbito que rodea a Sahún, ¿no? Entonces, eso ya es un dato muy importante para nosotros. Y después, la otra parte importante que son los vecinos y las vecinas de la vecina, sin los cuales en esta tercera edición, sobre todo, nos dimos cuenta que es que son fundamental. Quiero decir, no adelantamos nada con que la gente de la universidad vayamos a un pueblo, hagamos unas charlas o no sé qué, o no sé cuál. Si la gente del pueblo solo viene a escuchar. Eso no vale para nada. La gente del pueblo tiene que ser... Partícipe, no. Tiene que ser instrumento necesario para que tire el asunto para adelante. Si no, y nos dimos la cuenta nosotros también, la primera edición a la tercera, que fue la año pasado. La primera edición, alumnos, 60 alumnos de la Universidad de Alicante, ahí un punto, muy bien, la gente, oh, gente joven en el pueblo, todavía había un espectáculo, de ahí. No sacamos nada, ni limpio. ¿Cuándo sacamos el limpio? Cuando dijimos, mi alumno, mi gente entendida, mi gente, nada, la gente del pueblo. ¿Qué queréis hacer con vuestro pueblo para el futuro? ¿Cómo os imagináis el vallecillo de dentro de 50 años? Entonces, ahí fue donde es. Y después, la Universidad de León, también el grado de turismo, pues, hemos hecho varios cursos de verano, de la Universidad de León, con el grado de turismo de León, y otras asociaciones culturales del propio pueblo y de otros pueblos de alrededor que han participado, de Sahagún, exponiendo obras de arte, de colectivos de arte, ¿no?, de la Universidad de León. Es un proceso participativo abierto. Esto puede venir y infiere. Preferiblemente, gente que se conozca o esté invitada en la torta, ¿no? ¿Por qué el Playa 220? Pues, bueno, como la idea surgió y partió de la Universidad de Alicante, pues, Alicante, que es lo esta, cuando uno ve, pues, la playa. Pero, la playa por los valores que tienen y que quieren y que quieren influir, incluirlos a nosotros. Vida, energía, dinamismo, movimiento, cuando tú oyes playa, oyes la palabra playa, y se te pone, bueno, vida, energía, es decir, eso es lo que nos hace con esta comarca. Esos valores, conceptos que tenemos ahí. ¿Y por qué 220? Bueno, porque la playa más cercana de Vallecillo viene a retar la de Riva de Seña, y son 220 kilómetros y entonces, por playa, 220. Es decir, cómo influimos y cómo intentamos introducir en esta comarca estos valores de vida que hoy en día no hay. Porque ya que conoces esta comarca, puede, casi que ser objetivos, dinamismo cero, movimiento cero, energía, pues eso. Cuando la media de edad es de 70 años, que más o menos es esa, 60 y pico, es de 70 años en la comarca de la salud. Pues eso. Entonces, la idea es transformar el no pues en un sí. Ese es el no, siempre en un sí. ¿Qué es el proyecto? El proyecto tiene tres pilares. Uno de tres personas, esto parece la tenida, ¿no? Tres personas. Bueno, el proyecto es un proyecto multidistaforma y multidisciplina. Es decir, no solamente es arquitectura, sino a través de todo un conjunto de disciplinas artísticas, históricas, de todo un conjunto de elenco de disciplinas, conseguir un cambio radical en un pueblo para cuyo objetivo final va a ser la transformación y la frenar el despoblamento, ¿no? Con los recursos propios que tenemos. Tres patas, la educación, la cultura y la arquitectura. Vamos a ver ahora la educación. Esas tres patas, como os digo, van a ser el eje que va a enterrado todo el proyecto. La faceta educativa, a través de talleres, workshop, es decir, de poner la educación como primera pata de este proyecto. Esta es una reunión, bueno, os pongo así fotos, para que veáis, esta es una reunión de la primera edición, del primer año que se puso en marcha, en la que la gente del pueblo y los chavales que vinieron de Alicante, los 60 chavales que vinieron de Alicante, poníamos en común lo que era un consejo, poníamos en común todo el tema de desarrollo que queríamos para nuestro pueblo, a través de conferencias, coloquios, en la calle, conferencias, entrevistas a la gente, es decir, cursos universitarios, como digo, también vimos en turismo, ciclos de conferencias, coloquios, actos de participación ciudadana, es decir, generar ideas, crear conciencia, formar equipos, crear conciencia, muy importante, crear conciencia en nosotros mismos, es decir, la gente del pueblo, la gente, la maestría, la señora más mayor del pueblo, que tiene 90 años, nunca jamás se había, dice, si yo no lo creo, que yo me voy a sentar en una silla para hablar de lo que puedo hacer en mi pueblo, si siempre lo ha hecho el alcalde, o el concejal, o el presidente de la junta del final, o viene la diputación y me das falta la carretera, yo qué sé, yo qué voy a hacer, quiero decir, entonces, sobre todo crear conciencia, formar equipo, ahora mismo en el pueblo hay equipos que nos encargan de poner en valor las bodegas, otros se van a encargar de poner en valor el pensaje natural, otros, es decir, es importante, por ejemplo, aquí, pues imágenes, ¿no?, de, de, también se hacían talleres y bolsos, por ejemplo, transformar lo que estamos hablando, es decir, hay lugares en el pueblo que están abandonados, solares, o elementos, o solares que están totalmente abandonados, o elementos que no están abandonados, que están sin usarse, con un uso adecuado, y transformarnos, pues en un lugar con sombra, de reunión, como puede ser esta instalación artística que se hizo en un aparcamiento, quiero decir, hay un lugar que estaba prácticamente en desuso, un aparcamiento baile, y yo también tiene mucho que tiene. Entonces, bueno, pues ese lugar que estaba ya abandonado, o ese solar en el medio del pueblo, como pasa aquí con el solar este de Rajá, que está abandonado, pues, de repente, montará una instalación, que estuvo todo en el verano, y vino muchísima gente, la verdad, de la universidad, 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 quiero decir que, entonces, un poco, esta educación para crear esa conciencia y para crear los mecanismos que nos invitan avanzar en las siguientes fases del proceso. El siguiente es la cultura, es decir, las actividades culturales. Esta es la tercera pata, pero la voy a explicar la segunda, porque así después se engancho con esa con la otra, con la de la cendiera, con la de arquitectura, para explicaros ya el proyecto que tenemos con la casa de barro que estamos restaurando en el maticínio. Entonces, este que sería el último paso con esta pata, del proyecto principalmente se centra en el festival que se llama Playa 220 que se realiza en verano, que es durante una semana, semana y media, hacer una serie de actividades que pongan en valor a nivel de difusión, de comunicación, todo lo que se ha estado haciendo durante todo el año en relación a la educación y en relación a la arquitectura. Es decir, es como el escaparate que nos muestra al mundo. Por ejemplo, aquí tenemos alguno de los carteles de los años anteriores y ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Pues es un poco condensar todo lo del año, el tema educativo, el tema arquitectónico, todo condensarlo en esa semana a modo de, como digo, de altavoz, ¿no? con el que darnos a conocer. Por ejemplo, volvemos a lo mismo, utilizar lo que no se utiliza para nada. Tenemos un frontón, un vallecillo, en 1960, de todos los frontones que se hicieron en todos los pueblos, que no solo es un frontón, es un frontón, que tiene dos, dos paredes. Sí, es como un parajuara, pero para. Entonces, esta es la caseta, la caseta del agua, de donde está el pozo. Esta foto no es buena porque aquí hay un punto, que si tú te pones en este punto, estas líneas todas confluyen y la caseta se funde, la caseta se funde dentro del frontón. Bueno, pues, uno de los talleres y de los workshops que había era, pues, realizar poner en valor ese frontón. ¿Y cómo lo pusimos en valor? Pues, un artista internacional de cultura mural vino y pintó, pues, trajo la playa de Alicante y el cielo nos detrajo, pues, a tierra. Pero, por el otro lado, había que darle un uso porque si esto solamente lo tenemos así, es rehabilitar algo para, y por el otro lado, es una pared blanca, es una pared blanca que nos ha servido desde entonces para hacer un cine de verano. Entonces, todos los veranos, julio y agosto, pues, ahí tenemos colecciones de cine, una pantalla espectacular, claro, fondo blanco, perfectamente, ¿no? Entonces, recuperación de espacios, talleres de arquitectura efímera, esto es una bodega, y vino unas chicas que se llaman conjuntos empáticos y, bueno, realizaron arquitecturas con plásticos ahí dentro de las bodegas. Entonces, tú podías estar dentro de una bodega, pero con otras dimensiones arquitectónicas diferentes a la de la bodega, a la de la propia bodega, o incluso se adaptaba a otras bodegas, esos, ese conjunto de plásticos se adaptaba, a las propias, a las propias bodegas. Otros talleres fueron de pintura, de pintura con luz, por la noche, bueno, pues, se llevaban a hacer, pues, elementos de, todo esto, con profesorado, de la Universidad de Arecante, de, incluso, de la Universidad de Madrid, bueno, talleres, pues, para los chavales en concreto, pues, talleres, a los que estaban en el tosado, al pueblo también, En la propia iglesia, en la naturaleza, etcétera, ¿no? Es decir, todo esto, con todo lo que conlleva, medios de comunicación, gente que vino, es decir, yo que yo nunca pensé, es que a Vallecillo, de repente, en una semana, íbamos a tener allí, contaminado durante toda la semana, más de mil personas, pasando por Vallecillo, en toda esa semana, que somos ochenta y tal, en verano, doscientos, es decir, por la repercusión que eso ha traído, ¿no? Es decir, todo esto simplemente, aparte de, para correr valores, esa pata de la educación, para medios de difusión. Y el otro proyecto, es el arquitectónico, que sería el segundo, como os digo, pero lo que yo, para enlazar un poco con la, que es la rehabilitación. Es un poco poner, es un poco poner el, como se equivoca con el frontón, en uso, todo aquello que tenemos, desde el punto de vista arquitectónico, a ver, este proyecto es una pequeña pata, de todo lo que se puede hacer para el desarrollo, ¿no? Pero, esta pequeña pata es, que en cualquier pueblo de los que está comarca, tenemos una gran cantidad, no sé si llamarlo, de patrimonio, de elementos arquitectónicos, que están en desuso. Puede ser el frontón, ese, que ahora ya no están desuso, o puede ser, esa casa, esa bodega, ese palomar, es decir, elementos que, hay que restaurar, hay que rehabilitar, pero no restaurar, y rehabilitar, y punto, y qué bonito, y cojo la subvención de diputación, que me dan, de 50.000 euros, rehabilito el palomar, que a los 5 años está caído, esa es la progresión, que ha llevado el patrimonio, arquitectónico, en nuestra comarca. No, rehabilito, y le doy otro uso. Lo mismo que rehabilito, el frontón, y le doy otro uso, porque no hay niños, que ocurren a la pelota, ni mayores, en fin, rehabilitar el frontón, para jugar a la pelota, eso ya no, rehabilitar un palomar, para poner palomas, eso ya no, entonces, es rehabilitar, elementos arquitectónicos, para darles otro uso. Proyectos, que se trasmaron, ¿no?, en todos estos tres años, que se han puesto un proyecto, pero la financiación, etc., ¿no?, un palomar, convertirlo, en, un elemento, que puede ser, un elemento de, distinto a lo que un palomar, puede ser, por ejemplo, en este caso, me parece que estaba, previsto, este es un palomar, que hay en Perciano, que es impresionante, es impresionante, y estaba previsto, como un centro de interpretación, para, está además cerca de la laguna, pues para el tema de la laguna, pero no es simplemente un centro de interpretación, sino incluso, para que la gente se pueda alojar, tipo saco de dormir, tipo algo rápido, es decir, nada de, sí, algo muy básico, pero darle otro uso, ¿no?, por ejemplo, ya no, por eso digo que no es solo la arquitectura, todo el patrimonio, esto es un remolque, y hoy en el pueblo, no tenemos escenario, y todos los días andamos a vueltas, que hay que poner unos tablones, o hay que hacer un lío, joder, si es que un remolque, que hay 20 mil tirados por ahí, viejos en los pueblos, se puede reutilizar, y hacer un escenario en móvil, perfectamente, esa es la filosofía, es decir, lo que tenemos utilizado, pero no con el uso del remolque, porque ¿quién puede utilizar el remolque, si en el pueblo hay dos agricultores, que viven en León, y llevan todo, tienen todo el campo para ellos, y tienen sus pedazos de remolque, no, esos remolques que están entirados, se les puede dar otro, 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 y este es el ejemplo, de Vallecillo, a raíz de este proyecto, el Ayuntamiento de Vallecillo, pues adquirió, la última casa de arquitectura tradicional, es una casa que está catalogada, que está dentro del, del catástrofe del Martés de la Ensenada, del siglo XVIII, es una casa de arquitectura tradicional, humildísima, adobe, tapial, y madera, paja, tierra, tierra, y, bueno, pues que muestra un poco, pues un poco, esto es un poco el plano, ¿no?, tienen dos plantas, y se convierte, pues, en una especie de conjunto agropecuario y de vivienda, típico conjunto agropecuario y de vivienda, que todos los músculos de este sur, leones, sureste de leones, pues se daban, ¿no?, una casa riera maragata, pero salvando, claro, las distancias, ¿no?, bueno, pues algunas imágenes del interior, es decir, es una casa que hace 50 años que se dejó de, de utilizar, y bueno, pues con las típicas arquitecturas, de entablamentos, de los, los típicos zarzos, elementos vegetales, ¿no?, el tapial que llega, con bodega, es decir, es una casa que tiene vivienda, tiene bodega, este es el patio, pues el patio donde se hacía la vida, bueno, tiene una única entrada, como toda casa de estas agropecuarias, ¿no?, y tiene un patio central, pues donde se hacía la vida, ¿no?, desde el patio se convertía hasta en el servicio, en el cuarto de baño de la casa, ¿no?, donde se cultivaba alguna pequeña huerta, etc., tiene cuadras, tiene, tiene pajar, ¿qué sé qué pajar?, se le ha encantado al pajar, las cuadras, tapial y adobe, todas las típicas, tapial y adobe, tiene colmenares, tiene bodega, es decir, se convierte, pues, en un elemento de subsistencia, y residencial, así, bueno, pues esa casa, que estaba abandonada, el ayuntamiento de la Arquilio, y, la estamos poniendo un valor, porque es una resolución de la Diputación de León, la estamos poniendo un valor, para convertirla, para que pase de ser una casa, a ser otra cosa que genere actividad, y que genere recursos al pueblo, porque lo fácil hubiera sido, rehabilitar el ayuntamiento como esa casa, la rehabilita y la alquila, como casa, ¿para quién?, si lo que son esas casas, hay que darle otro uso, a través de esas, de la rehabilitación, ¿no?, entonces, otro uso, bueno, aquí veis un poco, ¿no?, otro uso, que vamos a convertir, en el centro de estudios y diseño, para proyectos de la regeneración urbana, en el medio rural, quiero decir, estos chicos, de las, profesores, de la universidad, digo chicos, porque son gente joven, de la universidad de Alicante, pues pensaron, junto con el ayuntamiento, en que esa casa, podía, tener el uso, de irradiar, esto que en Vallecillo, ha irradiado, se ha hecho, del proyecto este, irradiarlo al resto, los pueblos de la comarca, entonces, en esa casa, colocar, un lugar, estable, donde, poder, todo lo que hemos realizado en Vallecillo, ahora, a un nivel muy precario, porque no tenemos, un camping, donde alojar a los estudiantes, no tenemos, un edificio, como hay, por ejemplo, aquí, o como hay en Sagún, o como hay en cualquier otro lugar, para dar esas chagas, o para dar, tenemos una pequeña casa de apuntura, nos vemos muy limitados, pues, hacer, con este edificio, un lugar, donde colocar, todo eso, que hemos hecho en Vallecillo, y que, hasta ahora, lo hemos hecho de una manera muy precaria. Entonces, pues tenemos un proyecto, en el cual, pues, vamos a convertir, en esta casa, pues, pues, me voy a ti resaltando, ¿no?, en un lugar de investigación, y que articule proyectos, un poco encaminados, a esto, ¿no?, es decir, con esa filosofía, de educación, cultura, y rehabilitación, pero rehabilitación, aprovechando, los edificios, lo rehabilitar, por rehabilitar, pues, darle un uso, atraer esos edificios, a una causa contemporánea, es decir, a un uso contemporáneo, se está hablando también, por ejemplo, con Telefónica, para, en otra, en otra dependencia, en otra casa, que ya privada, para poner un centro de telegestión, de Telefónica, y contratar a una persona, es un pequeño pajar, que hay ahí, que está abandonado, entonces, pues, nadie va a meter pajar, ese pajar ya, por supuesto, bueno, pues, tenemos también contactos, por ejemplo, con Telefónica, ya para poner ahí un centro de telegestión, de todo el tema de la fibra óptica, que se está metiendo ahora en la comarca, entonces, pues, eso puede posibilitar, una media jornada de trabajo, una persona, o yo qué sé, quiero decir, elementos que tenemos ahí, pero que esto es una pata, porque hay otra pata, que es el aspecto del medio natural, que también se puede hacer incidir ahí, ¿no?, es decir, utilizar lo que tenemos, y en el caso de la arquitectura, darlo un otro uso, otro uso, que posibilita adaptarlo a la época contemporánea, en la pista, el único objetivo, es el de fijar población, el objetivo final, como pongo ahí, el de fijar población, bueno, pues aquí tenemos un poco, cómo vamos a distribuir, una planta baja, con salas de exposiciones, una planta de arriba, que es lo que era el sobrado, el sobrado, ¿no?, de, bueno, todo es una sala diáfana, las páginas, el bajar y las cuadras, pues, para, para zonas de trabajo, ¿no?, y el patio, bueno, pues, un poco, que es este, es el patio, una zona de transición, entre esos dos ámbitos, abierto a la calle, abierto al público, y para que, y para que, bueno, pues, esto, si, cuando esté rehabilitado, que estará en un par de meses, porque está muy bien en obras, después va a posibilitar la contratación de una persona, una persona formada, una persona que va a estar ahí trabajando, y que va a estar poniendo en marcha este sistema, aparte de, la gente de la Universidad de Alicante, turismo, de León, etc., para poder hacer cursos, hacer, basta. Quiero decir, yo que vivo en el pueblo, y yo no soy de los que piden una industria para mi pueblo, porque yo no la quiero, ni pido un, bueno, yo lo que pido es poder, que me deje su, si siempre también hay que decir eso, utilizar lo que tengo, adaptando los usos de hoy en día, pero poder utilizar lo que tengo para crear riqueza, y para que la gente se quede allí, porque el tema de trabajo, industria, yo lo tengo nada más en mi pueblo, tengo esa industria que tiene 25 personas, de las cuales todas vienen de León, excepto dos, o sea, eso no fija población, fija población, si yo reivito esta casa, y una persona tiene que estar allí de continuo, abriendo esa casa, haciendo cursos, talleres, y que se convierta un poco en el regente, ¿no?, en la casa, esa gente, pues, si puede ser del pueblo, que todavía hay gente que está formada, en los pueblos, que todavía vivimos gente con carreras, como digo yo, en los pueblos, pues, si que poder aprovechar esa gente, y bueno, pues estos proyectos, yo siento muy muy agradable, y bueno, aplausos, 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 Amén.